Venga, venga, lleve su dominguito En teresa de la polémica de la empresaria multimillonaria en México Están subiendo los impuestos nuevamente Venga, lleve... Buenos A ver, a ver, a ver ¿A dónde crees que vas? Fuera de aquí, aquí no se permiten vendedoras ambulantes Y peor de, periódicos baratos Buenos días ¿Me puedes decir un favor? Ya te dije que te largues, que no escuchas Necesito comunicarme con la señora... Alvijos Jenny, Alvijos Es una broma, ¿no? Tú me estás tratando de decir que tienes una cita con mi jefa Con la señora Jenny, Alvijos No, no tengo la cita No sabía Necesito hablar con ella de un tema un poquito delicado ¿Dónde está la señora? ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo no tengo timba para tus mentiras, mugrosa, de cuarta Y peor aún, para que vengas a meter Tus periódicos de Palaporte ¿Sabes qué? Yo no me pienso ir de aquí hasta hablar con la señora ¿Ok? ¿Captas? Mira, mugrosa Debes que te vayas por la puerta Siempre quieres ir por las malas ¡Te largas a hacerse loco! ¡Sulta a esa señorita! ¿Qué te pasa? Señora Alvijos, nada, yo solo estoy haciendo mi trabajo ¿Siendo violento? ¿Así haces tu trabajo? Pero, señora Alvijos ¿Cómo va a creer usted que esta mujercita Dice que la conoce y que tiene con usted una cita y que quiere hablar con usted? Eso es imperdonable, amigos Pues dice la verdad Ella me conoce y yo la conozco Yo le dije, pero no, no, no me hace caso Yo sé que tenía algo muy importante Tengo que entregarle el cambio de periódico que me compró la mañana Ah, sí, 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 lo recuerdo Sí, señora, muchas gracias ¿Ya ves? ¡Lleve el dominguito! ¡Ven a mi periódico, por favor! ¿El dominguito? Sí, por favor Ya, claro Venga Deme el vuelto rapidito, por favor, porque estoy de apuro Señora, con este billete no tengo cambios, recién salí Venga nomás el periódico No, 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 ¿sabe qué? Téngalo ahí Yo trabajo ahí al frente Y yo ya regreso por el cambio, ¿sí? Por favor Es que estoy de apuro Pero yo paso venido siempre por esta cuadra, ¿sí? Sí ¿Cuál es su nombre? Jenner, mijos Allí, listo Bueno, por aquí he de pasar Ok Chao, gracias Venga, lleve su periódico, ¿verdad, mi hija? Tú, Héctor, quédate aquí, luego hablamos de esto Y tú acompáñame, por favor Ok Pero, señora, mijos, ¿tú tenías citas? Shh, shh, shh Dale Ven, no me asiento, pasa, por favor Hola, tengo citas oficiales, ¿no? ¿Ven a mi delegado? Ay, muchas gracias ¿Cómo te llamas? No me has dicho hasta ahora tu nombre Mi nombre Mi nombre es Amparo, señor Muy más Mucho gusto Oiga, descupe ese problema Que se armó allá abajo Es que Yo solo voy a dejarle su cambio Pues, señor, qué feo Mira cómo me trató, de verdad Ah, sí Lo recuerdo perfectamente Lo que pasa es que estuve en múltiples drogumiones de trabajo Y por eso no pude ir por el cambio Pero Lo que haces tú Habla muy bien de ti Haber venido hasta acá Con el cambio Muchas gracias por eso No, señora No tengo nada que agradecer Y bueno, yo me retiro que tengo que ir a vender mis periódicos Como justo Amparo, Amparo No te vayas Siéntate, por favor Tengo que decirte algo Estoy muy bien ¿Te gustaría trabajar aquí? ¿Qué? Yo trabajar aquí, señora Ni siquiera estudiando ni la primaria termina Ay, pero puedes empezar desde abajo Y luego ir creciendo Y luego ir creciendo Y puedes ir estudiando Preparándote Y leyendo mucho ¿Usted está bromeando? Míreme cómo soy Yo nada más soy una chica que vive en la provincia Dejado a su familia Para trabajar aquí y tratar de ganarse el día ¿Usted cree que yo tengo tiempo para leer y esas cosas? Ay, Amparo Tú puedes Mira Te voy a decir una cosa Las oportunidades se dan una sola vez en la vida Cuando se presentan Hay que saberlas aprovechar Yo te ofrezco un puesto de trabajo Y como te digo Puedes ir creciendo Y ya está en ti Si es que tú sabes aprovecharla Ay, señora Bueno, ya, ya Está bien Acepto Sabía que eras una mujer inteligente Y sé que lo vas a aprovechar Ahora, vamos Te voy a indicar dónde vas a empezar ¿No te molestas si empiezas limpiando? ¿Cómo me va, amor? Entonces yo no trabajo, trabajo Aparte ahí donde el medio Yo soy bien ordenado Vamos Sí Y ya me dieron un trabajo Y decía que era lo mejor Y de ahí me prometieron también Con el tiempo De subirme Ah, no, pues La señorita hablando por teléfono Antes de hacer su trabajo, ¿no? Espérame un rato Espérame un rato ¿Qué te crees? ¿Ah? ¿Qué te crees? O sea, ¿por qué me haces así Si tenemos lo que le pasa? Me costó muchísimo Comprar ¡Eh! Habla de lo que importa Tú dedicas a hacer tu trabajo Que para eso te pagan Si no Los días y 10 meses están contados ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? No me he hecho nada malo a usted No me he hecho nada malo Nadie le importa Escucha Barre ahí Ahora barre Esto Eso es imposible Me hizo la pantalla Señora Jenny Sí, dime Le estoy trayendo los documentos para que lo revisen uno a uno Y ya creo yo que está todo bien Sí, veo que está todo en orden y que no tengo nada que revisar Muchas gracias por tu trabajo Ahora puedes continuar Otra cosa Yo quería compartir con usted Ahora me entregaron un título Y ya soy toda una profesional Gracias a usted yo logré unirme un poco y terminar mis estudios Porque si no hubiera sido así yo seguiría vendiendo periódico en la calle Ay, me alegro por ti Y sabes que no tienes nada que agradecerme Esto es gracias a tu esfuerzo A ti tienes que agradecerte Por tu esfuerzo, por tu perseverancia Por salir adelante ¿Sabes? Hay muchas personas que se quejan por su situación económica Y no hacen nada por cambiar Sí, es verdad Quiero mostrarte algo Acompáñame Doctora Yeri Amparo No, no, no ¿Qué hacemos aquí? Mira Mira Amparo Antes de conocerte a ti Conocí a muchos jóvenes de la calle Ambulantes como tú ¿Te acuerdas? Bueno, a esos jóvenes también hice la prueba Les di un billete grande Diciéndoles que iba a volver por el vuelto Pero nunca más asomado Ni volví a ver mi dinero Ellos perdieron la oportunidad de oro Por su falta de honestidad ¿O sea que todo esto estaba planeado? ¿Usted lo hizo todo? Sí Y junto a Héctor Él es mi cómplice Él estuvo actuando todo el tiempo Y tuve que decirle que te entregara un nuevo celular Porque él se le pasó la mano un poquito Sí Sí, sí La verdad Le pido disculpas y gracias por soportar Por soportar todo mi trato Siempre fue una mentira Tú eres una gran persona Y te felicito Mira, ahora tienes un título profesional Y nada Y en mí Tienes un amigo La verdad No sé qué decir Yo le tenía un poquito de miedo Pero Bueno Estoy muy agradecida Por lo que pasó conmigo Mi cambio Trató de pulirme un poco Al caminar Al hablar Pero bueno Lo que más me ha importado en realidad es Mi título Que no lo hubiera logrado Así Ustedes Yo De verdad Les prometo Que Día a día Seguiré Preparándome Y educándome Porque la educación No tiene un límite La educación de aquí Es siempre Para podernos pulir Entonces De verdad Muchísimas gracias Y bueno Tenemos que agradecerte a ti Por esa constancia Y como tienes tu título También tienes Nuevo puesto Así que vamos todos a trabajar ¿Sí? Bueno Cualquier cosa Yo te ayudo ¿Sí? Suerte Bienvenida ¿Por dónde? Hasta arriba Juntos pulirme Gracias por ver el video.